Gracias Señor por darme la alegría Por darme un nuevo día Y darme una canción Gracias Señor por darme la confianza De darme tu palabra Y hablarme al corazón Y te adoraré Y te exaltaré Por todo lo bueno y todo lo bello Que has hecho por mí Y te adoraré Y te exaltaré Por todo lo bueno y todo lo bello Que has hecho por mí Gracias Señor Dale gracias a Él y adórale Gracias Señor Gracias Señor por darme la alegría Por darme un nuevo día Y darme una canción Gracias Señor Gracias Señor por darme la confianza De darme tu palabra De darme tu palabra Y hablarme al corazón Y te adoraré Y te adoraré Y te exaltaré Por todo lo bueno y todo lo bueno y todo lo bello Que has hecho por mí Si te adoraré Si te adoramos Señor Levanta tu voz Por todo lo bueno y todo lo bueno y todo lo bello Que has hecho por mí Que has hecho por mí Y te adoraré Por todo lo bueno y todo lo bueno y todo lo bueno y todo lo bello Que has hecho por mí Y te adoraré Y te exaltaré Y te exaltaré Por todo lo bueno y todo lo bueno y todo lo bello Que has hecho por mí Gracias te damos Señor Agradecerle con todo tu corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Y te exaltaré Por todo lo bueno y todo lo bello Que has hecho por mí Y te adoraré Y te exaltaré Por todo lo bueno y todo lo bello Que has hecho por mí Gracias Señor te damos Adórale, levante tu adoración a Él Si no eres tu Dios Hermoso eres Señor Contemplamos tu hermosura